Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Y nos sentimos una obligación nuestra de venir aquí y declarar que Irán está con Nicaragua y que Irán está junto a Nicaragua. Los buenos amigos tienen que acompañarse uno al otro en condiciones como estas. Nosotros hemos venido aquí para decir a usted, señor presidente, señora vicepresidenta, al pueblo de Nicaragua, que el pueblo y el gobierno de Irán está con ustedes y estamos juntos en este camino. En todas las reuniones que tuve con los compañeros y autoridades del gobierno, les ratifique que nosotros tenemos toda la disposición de colaborar y cooperar para que podamos vencer al imperialismo. Y eso es nuestro deber como hermanos, es nuestra obligación como hermanos venir y cooperar juntos. Es nuestra obligación, nosotros lo consideramos nuestra obligación, estar aquí con ustedes. Y no tenemos ninguna duda que ustedes como siempre vencerán. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. Gracias. Gracias. Gracias.